Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es compra gratis el juego Mad Runner American Wills Edition y digo con esa noticia que tanto guste me seguís pidiendo en relación a ofertas y promociones de las distintas plataformas en cuanto a juegos que podéis conseguir con grandes descuentos o de manera gratuita totalmente legal en esta ocasión se trata de un nuevo juego que como suele ser habitual en los últimos meses la gente de Epic Games lo ha puesto de manera gratuita en su tienda online o sea, en la Epic Games Store se trata del juego Mad Runner American Wills Edition juego de la desarrolladora Saber Interactive y publicado por la empresa Focus Home Interactive juego publicado en el año 2017 se trata de un juego de simulación todoterreno Mad Runner es la experiencia todoterreno definitiva en la que los jugadores y jugadoras estarán en el asiento del conductor y asumirán el desafío de conducir increíbles vehículos todoterreno y recorrer parajes siberianos extremos y sus únicas ayudas serán un mapa y una brújula conduce 19 potentes vehículos todoterreno cada uno con sus propias características y equipamiento completa tus objetivos y entregas soportando situaciones peligrosas a través de salvajes e indómitos entornos en condiciones extremas con ciclo dinámico de noche y día se explora un entorno envolvente de mundo abierto con gráficos mejorados supera terreno embarrado, ríos gravos y otros obstáculos que reaccionan de manera realista al peso y movimiento de tu vehículo gracias al avanzado motor de física del juego tu mapa, tu brújula, tu cadestrante y tus habilidades al volante serán tus mejores aliados puedes ir por tu cuenta o unirte con hasta 3 jugadores más en el modo multijugador cooperativo así que si te interesa conseguir este juego que te asegurará horas y horas de diversión y entretenimiento pues ahora tienes que pasarte por la página web de la gente de Epic Games o sea por la Epic Games Store que como siempre os dejo el enlace abajo en la descripción del vídeo donde podrás saber más de este juego y si te interesa pues podrás descargarlo e instalarlo en tu ordenador para siempre y de manera gratuita piensa que es un juego que en condiciones normales tiene un precio de 24,99€ y que hasta el día 3 de diciembre del 2020 lo puedes conseguir a 0€ bueno hasta aquí la noticia bye bye acordaros de comentar darle a me gusta y seguirme a través de YouTube, Twitter e Instagram os recuerdo que a través de Twitter e Instagram iré subiendo enlaces de noticias interesantes para que os mantenga bien informado recordad activar la campanita en YouTube y en Twitter para que os avisen cuando hayan una nueva noticia hasta pronto y gracias por seguirme adiós